hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas blusas 2021 blusas muy bonitas muy casuales muy en tendencia blusas plus para toda chica que es grande la verdad estas blusas están hermosísimas telas muy adecuadas frescas para la época del calorcito disfrútalo hermosa y si quieres disfrutar de este contenido todos los días puedes suscribirte darle like y compartir el vídeo blusas plus 2021 bonitas y estampadas para toda chica te encanta verte de esta forma puedes vestirte con tu pantalón de mezclilla con tus zapatos favoritos o con tus favoritas y así lucir espectacular además de bonita vas a sentirte cómoda si eres chica talla plus puedes usar estas blusas un piense hermosas de que una chica me dijo de que estas blusas no eran talla plus desde en el momento en que una talla ya es xl la talla ya es plus hermosas puesto que ya son grandes ya son para personas que son gorditas ya son llenitas así de que hermosas siempre hay blusas para todas las personas que son un poco bienitas estos estilos quedan muy bonitos tienes una actividad importante puedes utilizar estas hermosas 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 yo espero que a ustedes les haya gustado este vídeo porque en lo personal a mí me ha encantado todas las combinaciones de blusas 2021 como pantalones muy hermosos espero que tú te gusten estas blusas que te encanten porque son la maravilla y lo mejor es que las puedes adaptar a cualquier tipo de accesorio tanto cartera como zapato bolso y así poder hacer las combinaciones bonitas perfectas para este año dos mil veintiuno hermosa atrévete a usar estas espectaculares blusas luce bonita luce estupenda con estas hermosas blusas dos mil veintiuno bonitas y estampadas ideal para que puedas andar cómoda todos los días todos los días tienes actividades diferentes y así puedes lograr a utilizar estas hermosas blusas corazones espero que disfruten estas blusas formales blusas casuales blusas estampadas en fin viene de todo hermosa disfrútenlo y lo haganlo suscribiéndose